Bien, estamos ahora con Víctor Andrés Ponce y Eduardo Dardyán. Como sabemos, Eduardo Dardyán es politólogo de la Universidad Católica, autor de varios libros. Víctor Andrés Ponce, analista político y novelista también. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Está bien. Bueno, quizá podemos analizar qué le espera a Ollantumala desde el punto de vista de la gobernabilidad, de su capacidad de gobernar. De hecho, con esta declaración inicial, con este juramento, de alguna manera se ha disparado a los pies, ¿no? Porque inmediatamente se ha abierto un frente y ha generado una incertidumbre que obviamente puede retardar el proceso de reanimación de la inversión, en fin. Aunque quizá haya dejado contentos a algunos de los otros que le estaban exigiendo esta clase de cosas, entonces no lo sé. ¿Cómo ve esto, Víctor Andrés? Bueno, este juramento invocando la Constitución del 79 es difícil de entender si uno mira las propuestas o el discurso mismo. No tiene nada que ver con las propuestas y el discurso mismo. Entonces, lo que pasa creo es que Ollantumala ha venido negando el primer plan de gobierno en una serie de pasos. Uno de ellos fue la hoja de ruta, la otra fue, de alguna manera, su gabinete, Miguel Castillo y Julio Velarde, que es una negación de la presencia de un Félix Jiménez, un Curvorneo en segunda línea relegado al plan... No digas eso porque después vas a... Bueno, está relegado, ¿no? Está relegado. Un ministro de la producción y de la inclusión social, por favor. Importantísimo. Él quería ser el hombre. Es el hombre clave de la propuesta central de Ollantumala. Entonces, yo creo que en este discurso él ha continuado con esa negación del primer plan de gobierno, ¿no? Y presiento que él ha querido hacer un guiño a sus electores de primera vuelta, ¿ya? Entonces, ha hecho esto. ¿Por qué? Porque no hay una propuesta, pues, de reforma de la Constitución. Lo que está proponiendo es restablecer el rol empresarial del Estado a través de tres o cuatro nuevas empresas que ha propuesto y eso supone modificar la Constitución. No, eso es un peligro, eso es un problema desde un punto de vista de una economía abierta, pero también ha dicho que ha ratificado los tratados de libre comercio, ha ratificado el curso macroeconómico. En fin, yo lo que creo es que Ollantumala va a enfrentar dos oposiciones. Una oposición que va a venir de la calle, de la protesta social, del conflicto social, y otra oposición que va a venir del Parlamento, digamos, visto al Fujimorismo, a Marta Chávez, y también de los propios mercados, cada vez que él quiera salirse de este curso que en el Perú se ha organizado hace dos décadas. Y por otro lado, el gran problema de Ollantumala, y sobre eso deberíamos conversar ahora, no sé, me parece que para mí ese va a ser el nudo que va a definir las guerras dentro del gabinete, que va a definir su relación con la calle, con Puno, con los aduviris, en fin, es el tema de la inclusión social. ¿Qué tipo de propuesta? Y ahora ha delineado una propuesta que me parece que pasa por aumentar el gasto, que cree que elevando el sueldo mínimo vital va a solucionar este problema. Y bueno, el tema de la inclusión social no es aumentar el gasto. Los ministerios, las regiones, los gobiernos locales han gastado la mitad, un poco más, de la plata que han tenido. El tema es reformar el Estado, el tema es cambiar este Estado para gastar esa plata. Yo creo que la inclusión social no significa exclusión productiva, si uno le regala plata a la gente después la gente se olvida de producir. Pero esto nos lleva al tema del estilo de gobierno, de eso no ha hablado mucho, pero ha hablado de tener reuniones descentralizadas de gobierno. De repente va a ser un gobernante más en el campo y eso podría ser muy importante, porque así es como gobernó Fujimori, así es como gobernó Uribe, Correa, todos estos que tienen éxito gobiernan de esa forma. ¿Cómo ves el asunto? Una cosa interesante del Perú es que, a diferencia de algunos de estos presidentes, su mala llega con una dotación más baja, con fuertes tensiones y haciendo concesiones al Estado. Creo que hay una receta de éxito abierta, especialmente por el contraste con Alan García, que es un gobierno de centro, con dos patas en el lado social y en el lado de crecimiento macro, eso es lo que diría el sentido común. Varios problemas para lograrlo, no tiene partido, el Estado tiene un montón de deficiencias, los gobiernos regionales no están gastando lo que deberían gastar. Entonces, creo que, si esa es la intención, o ese es el interés de un mala, va a tener que enfrentar graves problemas, comenzando por las tensiones del propio gabinete. Si lo echan a dar como una máquina y logra que estas partes comiencen a funcionar armoniosamente, puede hacer un muy buen gobierno, me parece. Pero si las tensiones se manifiestan y no logra calmar a los diferentes sectores que le están pidiendo mensajes bien distintos, yo acabo de estar en Cusco y el mensaje no es qué bien que nombró a Castilla, qué bien que nombró a Velar, el mensaje nos está traicionando. Tienes que llegar a ciertos consensos con diferentes lugares donde está tu apoyo y sacar de juego a los sectores más radicales, tanto de derecha como de izquierda, me parece bien complicado. Bien complicado, efectivamente. En el tema, por ejemplo, de seguridad, que ese es otro tema muy complicado, es un frente importante, está el tema del narcotráfico y aquí se mencionó en el panel anterior. Aparentemente ha optado por mantener las líneas de no legalizar la hoja de coca. Esa es una buena definición, me parece. Sin embargo, Elsa Malpartida, que es su gonfalonera, digamos, es un cuadro político muy importante de Gana Perú, está procurando la unificación de las centrales cocaleras en un congreso que se avecina. Entonces, está generando, está armando el frente que se va a terminar enfrentando al gobierno. Es una cosa de loco. Decíamos, eso puede tener un impacto. Claro, Ollantumal ha dicho no a la legalización, pero no ha dado señales claras, por ejemplo, en el tema de las políticas de erradicación. En fin, tampoco ha desarrollado temas... No, ha dicho, reduciremos la superficie de sembrío ilegal de hoja de coca. Pero hay políticas... Eso supone... No usa la palabra erradicar, pero supongo que... Digamos que... Pero en todo caso, el tema de un movimiento social cocalero, reconocido por el Estado en el Perú, ¿no? Al estilo boliviano, algo que nunca ha existido en el Perú, porque siempre, digamos, los movimientos han sido fragmentados, en fin. Modificaría de alguna manera la política antidrogas, la política de las superficies de sembríos de coca. Pero en general, esto tiene que ver con la manera como Ollantumala va a tratar el tema del conflicto social, ¿no? Y ahí, digamos, enlazado al tema de la inclusión, no hay mensajes o propuestas claras. Mira, Jaime, el Perú, si es que la economía mundial no se derrumbe el 2 de agosto con Estados Unidos, parece que siempre el imperio tiene soluciones, ¿no? Este, digamos, el Perú va a seguir siendo un lugar de flujo de inversiones, más aún si se mantienen las políticas macroeconómicas. ¿Por qué? Porque el excedente capital de los países desarrollados ya no va a las bolsas, ya no se mete a los bancos, viene al tercer mundo a comprar minas, a hacer exploraciones, petróleo, eso se llama... Los capitales chinos sobre todo, ¿verdad? Bueno, todos los capitales, el Perú el año pasado, si no me equivoco, fue segundo en exploraciones mineras en el mundo, entonces eso va a significar una enorme presión sobre los recursos naturales. y si el Estado no se reforma desde abajo hacia arriba poniendo a las comunidades como protagonistas con el mismo peso y los mismos derechos que las grandes inversiones y sirviendo de las grandes empresas, las grandes transnacionales y poniéndose el Estado como eje de ese tema, el conflicto social se va a desatar porque el conflicto social en el Perú no es de los pobres como dicen los muchachos de la izquierda, como dicen algunos sectores de Humala, no es de un problema de pobreza, es de reparto de riqueza, ¿no? Entonces, si el Estado no se reforma de abajo hacia arriba, porque hasta ahora siempre lo hemos querido reformar de arriba hacia abajo, entonces los punos, los adubires se van a multiplicar al infinito y ese es el gran tema que va a enfrentar Humala junto a este tema de los cocos. ¿Qué cosa implica? ¿Qué significa? Mira, se habla mucho de que hay que buscar un sistema de consulta, un sistema de participación, ciudadana en los grandes proyectos de inversión minera, en los grandes proyectos que el Estado y la gran empresa desarrollan. Bueno, hay unos estudios de impacto ambiental que suponen toda una consulta, ¿no? Sí, efectivamente, pero el Estado no ha estandarizado su relación con la comunidad. El Ministerio de Energía y Minas tiene una relación, el Ministerio de Agricultura tiene otra relación, la PCM tiene otra relación y muchas veces en el detalle de estos procedimientos aparecen los asustadores y, bueno, confunden a la población. Ahora, da la impresión que Humala está planteando el camino del diálogo, un diálogo incluso precedido por él mismo. Sí. ¿No? Él da la impresión de que él trataría de resolver los principales conflictos o de poner en acuerdo a la inversión con, digamos, el caso de Puno, con los Aymaras, por decir un tema. Sí, si lo logra, digamos, creo que hay un poquito algo como Nixon en China, ¿no? Y, este, está mejor capacitado que otros para aproximarse y tender puentes con sectores que a otros sectores los consideran o muy cercanos al capital o demasiado limeños, ¿no? Creo que Humala tiene mejor posibilidad para eso. El desafío que tiene es algo que lo sabe todos los que han pasado o hemos pasado por el Estado alguna vez a ejecutar, ¿no? ¿Cómo haces para que eso que desde fuera es muy fácil decirlo logres concretar en políticas básicas y en consensos básicos y que se respeten, ¿no? Claro. Cada lugar, además, tiene, yo no creo mucho en esto de la manipulación, sino que cada lugar tiene intereses en contradicción. Entonces, son los mineros informales, los contrabandistas, los agricultores, los empresarios turísticos, este, todos con diferentes intereses y todos chocando entre sí, el Estado no llega, no está o no es capaz de lidiar con todos ellos, ¿cómo lo haces, no? Y creo que, que por un lado tiene una oportunidad porque se le ve con menos desconfianza que otros sectores, pero por otro lado carga con un problema que tiene cualquier gobernante del Perú, un partido político extremadamente débil, pocas raíces sociales y un Estado bastante ineficiente. Estado bastante ineficiente, es una cosa que se repite mucho y además es un Estado que en los últimos diez años se ha descentralizado de manera radical, diría yo. Alan García es criticado, pero yo creo que habría que criticarlo sobre todo por haber acelerado demasiado la descentralización, lo critican por no descentralizar con la realidad sin generar las mismas capacidades necesarias. Entonces tienes mucha ineficiencia y mucha corrupción porque los gobiernos locales tienen ahora mucha plata, por ejemplo, los gobiernos regionales también. Cada alcalde es un pequeño reyesuelo patrimonialista que hace lo que a la gana. Entonces, eso, claro, genera malestar. Ahí está la reforma profunda. ¿Cómo hacer eso? ¿Quién lo hace? Por otro lado, también seamos optimistas, es un presidente que llega con un pie en esos sectores, muchos de ellos molestos, y que creo que con una buena asesoría en temas básicos de gasto público en regiones, hacer caso a algunas iniciativas que ya existían desde ciertos sectores del Estado de mejorar la capacidad de gasto público, de repente logras un embalse que te dé una sensación de que las cosas van mejor. Pensando bien, pensando mal, el problema es que hay mucha tensión en ese gabinete. Ahí quizá Castilla puede jugar un papel importante porque el Ministerio de Economía y Finanzas es el único que está empujando reformas del gasto importantes, presupuestos por resultados, programas con los gobiernos locales para darles presupuestos adicionales si es que incrementen la recaudación local, si es que mejoran su gestión, porque en los gobiernos locales nadie paga impuesto previal, entonces tienes un alcalde que no es fiscalizado, no hay ciudadanos, no hay vínculo entre contribuyentes, eso es un problema estructural. Pero también hay un problema de distancia con el MEF, digamos, la percepción de fuera es no me ayudas, me rechazas el proyecto, incluso en sectores que lo hacen con buena voluntad, tú vas a ver algunos gobiernos regionales, algunos alcaldías, y hay una especie de quiebre con Lima que muchas veces desde Lima no lo vemos, se prefiere asumir que es un problema de ellos, sin darte cuenta que tal vez tienes que ir a hacer mucho más en forma proactiva para lograr una buena sinergia. El tema de los ministros, este gabinete, este gabinete... Arcoiris. Arcoiris. Mirco Lago, lo voy a llamar. Que tiene, está, digamos, inclinado un poco a la centro izquierda, si uno ubica ideológicamente a los ministros, pero hay cuatro empresarios, de los cuales dos son más bien proteccionistas, guión mercantilistas, entonces es un gabinete que podría entrabarse. Mira, desde que se viene implementando este modelo económico, la característica de los ministros de economía, reformistas, que mantienen las grandes vías de la economía, siempre ha sido enfrentar, aunque parezca mentira, coaliciones ministeriales en contra suya, pero, digamos, tanto Fujimori, tanto Toledo y el propio García, cada vez que se armaba una coalición contra los ministros de economía y los propios primeros ministros defendían a capa y a escapada a sus primeros ministros. ¿A los ministros de economía? A los ministros de economía, sí, efectivamente. Hasta que los hacían saltar. Hasta que los hacían saltar, pero, digamos, esos ministros... Hasta Carranza tuvo que saltar. Bueno, pero sí, pero, digamos, Carranza funcionó porque García estuvo detrás o porque del castillo estuvo detrás. Eso no hubiera sido posible así. Entonces, la gran pregunta que uno se hace es cuando, digamos, Curburneo o Mocha García, Aida García Naranjo que anteayer nomás le dijo tenemos que doblarle el codo al ministro. Romperle el codo. Romperle el codo al ministro o cuando el señor Silva Martínez dice que los TLC son como las notas informales de una empresa informal que vende canchita que se pueden borrar y reescribir. Eso es lo que dice el señor Silva Martínez. Cuando todo eso pase ¿cuál va a ser la conducta de Ollantumala y de Xiomilernal? Bueno, uno entiende, se entiende que van a estar detrás de su ministro. O, digamos, este tema de la inclusión social. Es obvio que el señor Miguel Castilla le va a decir a Curburneo Señor, esto no pasa por aumentar el gasto. Pasa por mejorar la ejecución del gasto en los ministerios, en las regiones, en los gobiernos locales porque más de la mitad de plata, nunca el Estado ha tenido tanto dinero en la historia del Perú, se está quedando en caja. Esos programas sociales por lo demás, los actuales, los existentes, están descentralizados. Están desfocalizados, es decir, llegan a quien no lo necesita. Entonces, ahí hay una fuente de ahorro, digamos, de reordenamiento, de reforma para obtener recursos. O cuando esto del aumento del sueldo mínimo vital Castilla le diga pues a Mocha García Naranjo Señora, si usted le sigue aumentando el sueldo mínimo vital a la gente, va a aumentar la informalidad, hay 600 mil microempresas que pagan sueldo mínimo. ¿Cómo se va a resolver eso? Esta medida que ha sido anunciada es un ataque directo a los micro y pequeños empresarios, a los trabajadores formales de esa micro y pequeña empresa. Entonces, se está poniendo un aprieto serio. Ese es un grave error, pero en fin. Pero también hay una demanda de sectores hacia eso. O sea, creo que lo que él ha querido hacer hoy día es decir, ojo, cosas que prometí que a alguna gente no le gusta, voy a intentar cumplirlas. Y en algunos temas que ha dejado algunas puertas abiertas de escape, ¿no? Si te das cuenta, comparando lo anterior con lo de ahora, ha hablado mucho más de focalización. Sí. 800 distritos, Sí, eso sí está muy bien. está dejando en claro que va a darle prioridad a los más pobres, ¿no? A los más pobres. Pero en el tema del salario mínimo, pues algún día habrá que aprender que eso está bien para la gran empresa, o en todo caso habría que diferenciar, Habría que diferenciar. La gran empresa por sí puede pagar 750 soles, más todos los beneficios, porque no solo son 750 soles, ¿no? Pero la micro y la pequeña empresa, uno lo candena o a cerrar, o a despedir, o a informalizar. O a ser informal. Es una cosa, pero ¿cómo es posible que no se entiende eso? Bueno, ya nos están diciendo que ha terminado. Ahora, Jaime, no habría que... El humor este un poco de crítica, de pesimismo, no debería dejar de conocer que Ollantumala sigue negando su primer plan de gobierno, pues. Y hay una serie de actos que nos llevan a eso. Es el gabinete, este discurso, con todas las críticas que hay. Bueno, y eso todos los peruanos de voluntad tenemos que saludar. Es bien difícil en una sociedad como el Perú, con tantos mercados desarrollados, dar un giro contrario, ¿no? De acuerdo. Bueno, ojalá que efectivamente se asiente, se consolide esa línea y que empiece a borrar lo que dijo en la juramentación que de alguna manera tiene... Creo que fue un gesto de la tribuna muy mal hecho, mal pensado y que creo que no se dice con lo que fue el discurso, ¿no? Pero sin duda a observar, ¿no? A observar. A observar, efectivamente. Bien, muchísimas gracias a Eduardo Garciani y a Víctor Andrés Ponce por sus brillantes análisis. Vamos a una pausa y regresamos.